Soy Diego Aguiar, a los que ya me conocen del training que estuvimos en la semana Soy del equipo de Cypricast, trabajo con Ryan Como desarrollador en la página Cypricast.com para los que no la conocen Soy yo, me encanta el senderismo, subir montañas, actividades en el mundo exterior También me gustan mucho los videojuegos, sobre todo el Warcraft Si alguien es fanático de Warcraft o juegos de Blizzard, contáctenme, podemos jugar algún día Y soy Tepic Nayarit, actualmente vivo ahí, pero estuve viviendo como 10, 12 años en Guadalajara Bueno, mi plática es sobre TDD, sus beneficios y una demostración práctica también Para los que no son experimentados con TDD, Test Driven Development O alguien pudiera levantar la mano quien ya haya trabajado o haya utilizado TDD en algún proyecto Ok, algunas manos, perfecto, allá atrás hay más Bueno, TDD es una práctica de programación que nos ayuda a desarrollar software a través de las pruebas Antes de poder escribir cualquier código de producción, tienes que haber escrito un test Esta es una de las primeras reglas Primero escribes un test para empezar a poder tocar tu código de producción Esto, para la gente que es nueva o va iniciando en TDD Es una práctica difícil, de primer enfoque lo ves como algo complicado porque no es natural Para un programador que es ajeno a esta disciplina y me gusta verlo más como una disciplina No es muy natural, lo que tú quieres es empezar rápido a implementar ese algoritmo Ya empezar con la funcionalidad, ver tu proyecto, ver cómo va creciendo, cómo va funcionando Y esta práctica lo que te dice es, antes de tocar cualquier línea del código Primero piensa en el test Entonces tienes que hacer un poco de cambio, un switch mental de cómo vas a programar literalmente Un tip muy recomendado, muy útil cuando ya tienes en la cabeza qué es lo que quieres desarrollar Es hacerte esta pregunta ¿Qué test debo escribir que me force o me obligue a escribir el código que quiero escribir? Este es un ejemplo de cómo se ve un test Para los que nunca han visto uno, aquí se los muestro Es un test muy sencillo Aquí queremos probar la clase nameInverter No le pasas un nombre, te lo invierte Entonces este test lo único que hace es Yo quiero probar el método invert cuando se le pasa un null Lo más sencillo que puedes tener cuando empiezas con una clase así Esto, tú dirás, bueno, está como que muy bajito, muy inmenso Pero te hace preguntarte muchas preguntas O sea, cómo debe comportarse esta función Qué debe hacer el método invert cuando le pasa un null Aguentar una excepción Regresarte el null O regresarte un string vacío Todas esas preguntas las debes de hacer Entonces no tengo la respuesta Todo depende de tu negocio Entonces si en tu negocio es súper importante que los nombres siempre pasen Cuando lo mandas llamar A lo mejor la excepción es una opción O no, en este caso, para este ejemplo Regresar un string vacío fue la mejor opción Entonces, este es el primer paso El siguiente paso es correr el test Y ver que falle Este es un ejemplo de cuando corres PHPUnit Y tienes un test Aquí Un test que se corrió Cero pruebas Un error Muy bien Entonces el siguiente paso es pasar a la implementación Tienes tu clase nameInverter Tienes el método Y aquí simplemente se hace la implementación más sencilla que puedes pensar No le inviertes más No dices, ah bueno, ya voy a implementar todo el algoritmo Ya voy a hacer la inversión de los nombres No, no Un paso a la vez Y solamente programas lo necesario para que tu prueba actual pase Y es lo que tú quieres ver Verde Si tú ves verde, tú ustedes están pasando Entonces, ahorita ya con esta implementación fue suficiente para hacer pasar este test Y con esto nos vamos al ciclo Red Green Refactor Lo que han de ver es prácticamente ese ciclo Pero sin el Refactor Donde en la fase roja Es cuando estás con el enfoque en programar tus tests Todo tu enfoque es En qué test quieres escribir Qué cosas son las críticas que quieres comprobar que están funcionando como deben de ser Y una vez que lo logras Pasas a la siguiente fase de este ciclo Que es la etapa verde La etapa verde es como te enfocas en tu código de producción Ahí sí ya dices, bueno, ahora sí vamos a escribir código de verdad Pero solo debes escribir el necesario Para que la prueba que está fallando pueda pasar Y después, una vez que ya está en verde Pasas a Refactorizar Refactorizar es Remover toda la duplicación de código que tengas en el momento Cualquier cosa que puedas remover la duplicación Perfecto De hecho es una de las intenciones principales de esta práctica de TDD Remover la duplicación de código Y poder probar el comportamiento de tus clases Este es un ciclo La intención de este ciclo es Hacerlo rápido Que sea algo fluido Pueden ser ciclos rápidos Desde 20 segundos Rojo, verde, Refactor Hasta unos cuantos minutos Todo depende en qué estés trabajando Para esta práctica o esta disciplina De Test Driven Development Tenemos tres reglas Las tres reglas que prácticamente están selladas en un libro Y no son muy intuitivas Sobre todo para los nuevos La primera regla nos dice No se puede escribir código de producción hasta que haya una prueba fallida Prácticamente es la etapa roja No puedes tocar tu código de producción Si no programas un test Y lo ves fallar La segunda prueba es Perdón La segunda ley es Solo se escribe el código de prueba necesario Como para hacerla fallar O sea No escribas más de la prueba De lo que vayas a necesitar Estás probando Cuando le pasas un nul En cuanto le pasas un nul Y ves que falló Ya no programas más Ahora enfócate Hacerla pasar Y eso nos llevaba a hacer A tercer ley Y es prácticamente lo mismo Pero para el código de producción No escribas más código de producción necesario Que el suficiente para hacer pasar esta prueba ¿No? Y eso no es A lo mejor tú aquí piensas Bueno, pero ¿Cómo escribo una prueba De un código que todavía no existe? Esa es la parte difícil Que hay que empezar a cambiar Nuestra manera de programar Bueno, demasiada teoría Entonces pasemos a un caso práctico Aquí les voy a hacer la demostración De la cata del juego de boliche No sé si alguien la haya visto O leído en algún lugar Yo no la inventé Fueron creadas por estas empresas Y pues como no quiero ser demandado Pues ahí está, ¿no? Sus derechos, como debe ser Y bueno, aquí la intención es Vamos a programar una aplicación Para poder jugar boliche No suena, suena bien Supongo que al menos La mayoría saben jugar boliche Espero, yo no Así que ahí están las reglas Son 10 turnos por cada jugador Dos tiros por turno Está el concepto del esper y la chusa El esper es cuando tira los 10 pinos Con dos tiros Y te van a dar de bonificación El tiro que le sigue a tu score Con la chusa es en un solo tiro Tienes, este, tiras los 10 pinos Y tienes de bonificación los siguientes dos tiros Y el caso del último tiro En el último tiro, pues cuando tiras chusa Tienes otros dos Si sigues tirando chusas O si eres un esper, tienes un tercer tiro Muy bien Entonces, como buenos programadores Nos pasan estos requerimientos Estas reglas Nos pasamos a hacer nuestro buen diseño En un ML Bonito y sencillo Rápidamente te das cuenta Pues de que hay como Tres clases básicas aquí Que tienes el juego El frame o el turno Y el roll, ¿no? Los tiros Esto es un... Empiezas entonces Descubres que la clase del juego Game Pues tiene la responsabilidad de los tiros Y tiene la responsabilidad De calcular el score El juego tiene 10 tiros Entonces tienes 10 frames Y cada frame tiene de 1 a 2 tiros Dependiendo como haya sido el score Y pues la clase roll Simplemente guarda la información Este tiro, ¿cuántos pinos tiró? Entonces seguimos avanzando Tenemos el caso especial Del décimo tiro Este nos va a complicar mucho la existencia ¿No? De cuando estemos programándolo Es como ¡Ah! Un tercer tiro Pero si tuvieron la chusa Entonces tienes que checar Que el siguiente día se ha chusa Para darle más Bueno, se va a poner interesante En cuestión del diagrama Pues dices Bueno, es un caso muy similar al frame Pues entonces uso herencia ¿No? Uso la herencia Para encafular toda la lógica específica Del décimo tiro Ahí Y ahí se queda Este... Haces un poquito más de análisis Descubres que para poder calcular el score Tienes que iterar sobre todos los... Sobre todos los turnos Este... El turno... El score del turno depende Si hizo esper o chusa Depende del siguiente Tienes que poder tener como que esa información Poderla tener a la mano Este... Y bueno, eso es Bueno Entonces ahora sí empecemos con los test Este es un test que prácticamente no hace nada Pero a mí me gusta empezar así Con esto tú sabes que tu computadora funciona Entonces si tú lo corres Y ves esto No tienes que tirarla No hay por qué comprar una nueva Si está funcionando Entonces aquí ya tienes todo Ya tienes instalado PHP Unit Bueno, aquí es PHP Unit Lo que estoy utilizando como framework de testing Y así es que me gusta empezar Yo veo esto verde Y eso ahora sí Perfecto Enfoquémonos a desarrollar esta aplicación Y cómo empezarías tú a desarrollar desde cero este juego Aplicando TDD Lo primero que tienes que hacer es pensar en el test O el caso más simple, sencillo Sin nada de complejidad que se te pueda venir a la cabeza Para mí fue fácil Yo dije, bueno, ¿cómo fue mi último juego? Veinte ceros No, no tuviste ni un pino Entonces Tenemos el caso cuando tú tiras nada Veinte tiros seguidos al canal ¿Sí? Entonces, ahí está Con esto al menos ya ejercitaste poquito tu código Ya viste que necesitas crear la instancia de la clase de Bowling Game Tienes que tirar veinte pinos Entonces ya estás llamando al rol Pasando el argumento Ya te diste cuenta que tienes que pasar un argumento al rol Y después dices Bueno, entonces, ¿cuál es el score que este test debe de ser cada vez que suceda? Cero Entonces, cuando tú mandas llamar el score sobre este juego Debería regresar un cero En este momento no hemos hecho nada más que esto Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de ver cuando corremos los tests? Error Error, esos métodos no existen Error en el compilador Ni siquiera fue una falla El compilador no está jalando Porque esos métodos no existen Entonces, pues bueno Entonces dice, bueno, siguiente paso Ya estoy en la etapa roja Pasemos a la verde Enfoquémonos en desarrollarlo Nada, sorprendente Simplemente los implementas Sin nada de lógica O la menor posible De hecho, aquí adrede yo puse menos uno Para poder volver a correr mis tests Y ahora ver que esto falla por la razón que yo quiero Cero no es igual a menos uno Pero ahora ya sé Yo estoy en control de lo que está pasando Este... Falló porque... Porque lo que yo quise comprobar Perfecto, entonces ¿A dónde vamos? A la etapa verde Ahora sí hagamos luego pasar La forma más sencilla Nada sorprendente aquí Regreso cero Y por hora de magia ya están pasando Sorprendente Sigamos con el siguiente test Otro Mismo... Misma lógica Mismo disciplina Dices, bueno ¿Qué es lo que podría ser Que sea un poquito más complicado Que lo anterior? Pues tiré puros unos ¿No? Uno, un pino, un pino, un pino Entonces 20 veces tiro uno Y espero que les corra a 20 ahora Este... Un pequeño warning Ya duplicamos aquí un poco de código El ciclo se duplicó La instancia se duplicó Ahora sí Yo corro este test Y ahora falla exactamente Por lo que debería de fallar Mi método me regresa a cero Como yo se lo ordené Pero yo esperaba un 20 Entonces ya estamos Ya estamos Como se dice Ya se nos permite tocar El código de producción Entonces Aquí ya es donde empieza a haber Un poquito más de comportamiento Un poquito más del algoritmo Empieza a avanzar Ya tenemos una propiedad privada Sobre la clase del juego El rol ya hace algo Ya lo empieza a calcular El score te regresa Lo que tengas ahí Y entonces Ahora sí ya Perfecto Muy bien Ya tenemos dos tests Vayamos al tercer test Oh Mentiras Me salté el paso del refactoring ¿Se acuerdan que teníamos aquí Este repetido de los ciclos? ¿Qué se hace? Pues este es el mismo ciclo Simplemente lo mandas a un método Y lo mandas a llamar Todos los lugares que lo necesitas Parametrizado Cuántos tiros quieres Y cuántos pinos se tiraron Por cada tiro Muy sencillo Y bueno Esto es un poquito más De PHP Unit Es una función que se manda a llamar Automáticamente por ti Antes del test Entonces ya tienes Inicializado el juego Cada vez que se manda a llamar Uno de los métodos Y todo lo demás Igual Simplemente se manda a llamar RollMany Lo corres Y esto Aquí empiezas a ver los beneficios Yo pude manipular el código Y estoy garantizando Que nada se rompió Todo sigue funcionando Tal como tiene que funcionar ¿Sí? Ahora sí El tercer El tercer test Ya vamos a avanzar un poco más Vamos a hacer la implementación Del SPAR ¿Cómo debe comportarse Cuando haga un SPAR? Entonces la regla dice Que si tú tiras 10 pinos En un turno Tiras un SPAR Entonces el tercer tiro Se te debe de sumar A tu turno anterior ¿Sí? Entonces aquí ¿Qué es lo que hacemos? Dos tiros con 5 Un 3 Y el resto puro ceros Entonces ¿Qué es lo que buscamos aquí? Es que el score de aquí Debería ser 16 ¿No? Son los 13 del primer turno Más otros 3 16 Aquí este tenemos Si se fijan Tenemos un comentario Que tuvimos que decirle Específicamente Que eso es un SPAR O sea No es obvio No es intuitivo Alguien Si tú quitas este comentario Pues nadie va a saber Por default Del siguiente programador Que toque este código Pues qué es O si tiene algún Pasa algo diferente Cuando esa condición se cumple Entonces pues ahí tenemos El comentario ¿No? Para el siguiente que lo vea Diga Ah mira Es que esto es un SPAR Ok Corremos los test Y ahora fallan Justamente porque todavía Esto no manipula SPAR No saben Ni qué significa ¿No? En nuestra clase del juego Pasamos Pasamos a quererlo implementar Aquí es donde ya empieza A ver un poco más De pensamiento crítico ¿No? Como programadores Dices bueno A ver El SPAR está complejo Es una lógica complicada Tienes que tirar dos seguidos Tienes que checar Que sea un 10 Este Si es un 10 Entonces tengo que agarrar El valor del siguiente tiro Entonces uno dice Bueno a ver Este algo está aquí Extraño ¿No? Este Para poder implementar eso Te empiezas a dar cuenta Como de que El rol O sea De que tienes mal ubicadas Tus responsabilidades El método SCORE Es el que debería de calcular El SCORE Y él no lo está calculando Lo está calculando el rol Entonces Con este proceso Ya te vas dando cuenta Como que tu diseño Ya va mal Pero en una etapa muy pronta Y se fijan Que tenemos Dos métodos Con una línea cada una O sea Podríamos borrarlo Y volverlo a hacer Y no nos pesa nada Y nos dimos cuenta De algo muy importante En este momento Entonces Aquí Ya queremos Como empezar A hacer un poquito más De lógica No es como a ver Ya Este Lo único que va a hacer rol Es guardo el tiro Y cuántos pinos se tiró Bien El SCORE Ahora si ya va a empezar A calcularlo Quieres correr el arreglo Dices bueno Porque cada tiro Yo voy a irlos contando Voy a checar este Más este De los primeros dos Y son 10 Y le dices A ver espérame Pues entonces Como voy a calcular Lo que le sigue Entonces Dices no no Aquí algo está mal Aquí algo debe estar mal Este Porque se debe de recorrer Por tiros Quería por turnos No por tiros Entonces Cada vez que iteras El arreglo Debería de avanzar Dos tiros a la vez Entonces Dices bueno ok Entonces intentemos Un nuevo diseño Un nuevo enfoque Y lo que haces es Cambiar simplemente el ciclo Ahora simplemente avanzas Por turnos Y avanzas dos veces El tiro Y pues ya Ahora checas Que si los primeros dos tiros Son 10 Tienes un esper Ahí tienes el comentario Aclarando el caso Del esper Y le agregas El tiro Que le siguió Entonces con esta lógica Que es muy sencilla Pero empieza a hacerse Como confusa Y dices Ay Ya hay mucho if Un for El else Ya te confunde Pero bueno Tú dices Bueno el chiste Es pasar el test ¿No? Que no dicen las reglas Hay que pasar el test Ahí está Y pasó Perfecto Muy bien Avancemos con el ciclo Aquí algo de refactoring Sí Si podemos Algo de refactoring Aquí simplemente Eliminamos este Feo comentario Y lo mandamos A un método privado Con un nombre claro De que te dice Ah mira Aquí está la lógica De cuando se dice Si es un esper O no es un esper Y ya está muy claro Y es fácil de entender Y el siguiente desarrollador Va a decir Ah mira Perfecto Ya ya entendí Que está pasando Con los test Pasan Otra vez TDD nos está Ayudando con todo Este ciclo O sea tú puedes mover Tu código Con confianza Sin necesidad De que Sin el miedo A romper cosas Aquí un poquito Más de refactoring Hay que ser buenos Desarrolladores No solamente te enfocas En tu código de producción También los test Son muy importantes Entonces También Los refactorizas Y el mismo comentario Haces algo similar Entonces ahora tienes El método Para tirar Spurs Ahí está encapsulado Es un método Privado Con resultado De ustedes Pasa Excelente ¿No? Ok Va algo más emocionante Ahora va La chuza Cuarto test Es algo muy similar Otra vez Tenemos un caso Cuando tenemos que aclarar Con un comentario Que está pasando Tiramos 10 Entonces Los siguientes Dos tiros Se le deben de sumar Al score 17 Más 7 Son 24 Entonces esperamos Tener un 24 Bueno Veamos que nos dicen Los test Un define offset Yo no lo esperaba Dices Bueno ¿Y esto que pasó? Pues por nuestra lógica Estamos accesando Estamos leyendo un arreglo O índices Que nos saltamos Porque ahora ya hay menos tiros Con las chustas Hay menos tiros Entonces aquí nos acabamos De dar cuenta De un caso Este Que nos pudimos dar cuenta Mucho más tarde Inclusive en producción Porque a lo mejor Tú solamente lo programaste Sin pensarlo Lo subiste Y es como Alguien que tuvo O jugó Ese juego Que tú no lo Lo verificaste Les ha tenido errores Y tú no sabes por qué Y aquí nos dimos cuenta Muy pronto Aquí Siendo un poco NERS En PHP Tenemos esa clase Para trabajar Con arreglos fijos Para los que trabajan Con Java Pues tú siempre puedes fijarlos Pero PHP es dinámico Entonces pueden usarlo Sí O el array fill ¿No? Lo llenas Con la cantidad De tiros máximos Que pueden haber En el boliche Que son 21 ¿Sí? Ok Con esto al menos Ya puedo volver a correr Mis test Y ver que están fallando Por la razón Que yo quiero Ahora sí Aquí es donde Empieza otra vez A trabajar En el algoritmo Entonces Ya concluimos Otra vez Con la tapa roja Sigue repitiendo ciclo Rojo Verde Refactoring Nos toca La tapa verde Donde Ahora vamos a implementar Pues la lógica Esto otra vez Empieza a poner Como mucho if ¿No? Pero bueno Seguimos avanzando El chiste es seguir avanzando Seguir escribiendo test Desarrollando el algoritmo Entonces simplemente decimos Bueno Si tiramos 10 Pues le sumas ambos Los dos siguientes dos Y avanzas el El apuntador Bueno Entonces vamos a ver Si pasan ¿No? Perfecto Ya tenemos la chusa Ya tenemos la chusa Ya tenemos el esper Este Vamos a hacer un poquito De refactoring Aquí no sé si alcancen a leer Pero aquí simplemente Es para que se lea Las reglas Del juego Muy claramente Si se fijan Es como Si fue strike Suma de 10 Más su bonificador Si no Entonces pudo haber sido Esper Si fue Esper Agregale el bono Del Esper Y si no Nomás suma Los tiros Se lee muy bien Todo está encapsulado Está pequeño Nombres bien pensados Muy claros Ya no tenemos comentarios Pero ¿Habremos roto algo? Pues corremos los test Y todo funciona bien Ok Bueno Entonces ¿Qué sigue? No hemos hablado Sobre el décimo tiro Que es de los más difíciles Sobre todo en nuestro diseño Ahí es donde tenemos Una condición especial Aquí es donde ya puedes decir Bueno a ver ¿Dónde va a empezar aquí lo bueno? Polimorfismo A lo mejor dices Ah vamos a crear más clases Porque no hemos creado el juego No tenemos el concepto de nada más Entonces pues bueno Vamos a ¿Qué hacemos? Un test que nos ayude a ejercitar ese escenario En el caso del juego perfecto Tiraste puras chuzas Tienes 300 Si alguien lo ha logrado Felicidades Yo no Y no creo lograrlo algún día Entonces tenemos nuestro test Corremos las pruebas Y vamos a verlo fallar Ah ¿Qué pasó? Asombroso O sea ¿Qué es lo que pasó aquí? Vámonos un poquito para atrás ¿Por qué? ¿Por qué resulta que está pasando? ¿No? Ya ya este Nunca consideramos el caso del último tiro Si tú le haces al orismo Ahí están las reglas Por 10 tiros Voy a revisar cada uno Y si es chusa Voy a calcular el score como si fuera chusa Si fue esper Calculo el esper Y si no lo calculo como un tiro normal Y al final Te regresa el score Esas son las reglas Nunca necesitamos ninguna otra clase Ahí está Desarrollado el algoritmo Yo cuando vi esta Cuando vi esta demostración Yo estaba igual de Asombrado Me quedé Que dije Ok Esto El test driven development Realmente tiene buenos beneficios ¿No? Tienes todos los beneficios De Tener tus pruebas De De Tener código Ya con sus pruebas Que están respaldadas Puedes hacer refactoring Sin tener miedo A estar cambiando Y de que de repente Dices Ah es que no sé A lo mejor Hay otros 3, 4 clases Que mandan Llamar a este método Entonces Tienes que ir a verlas Y checar Que los cambios No le afecten También a ellos Entonces Empieza a ver como Muy, 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 muy complejo Y es uno de los beneficios Más grandes De test driven development Que te facilita La carga cognitiva O sea Solamente enfocas Una cosa a la vez Un paso a la vez Si estás en la parte roja Solamente te estás concentrado En hacer un test Pensar que sea Lo más sencillo posible Y de ahí ya lo ignoras Y ahora te enfocas En hacerlo pasar Y solamente te enfocas En ello Y una vez que ya tienes Como un test suite Más amplio Estás cubierto O sea puede ser cualquier cambio Y si eso pasa Ya O sea no rompiste nada Este Tiene muchos otros beneficios Este Esta disciplina ¿No? Como les acabo de mencionar Ya no hay miedo Tú puedes modificar Lo que tú quieras También otro de los beneficios Más altos Es que ahora En vez de pasar dos horas Debuggeando un error Ahora estás dos horas Haciendo código de verdad O sea Este Es este ¿Cómo se dice? Como de manera automática Tienes ese beneficio Porque ahora tienes Todos tus tests Y no es que no vayas A tener bugs Aunque tengas tests Pero ahora puedes correr Todo un test suite Y si algo falla Por ahí ya puedes ir a verlo Y decir Ah a ver Esto está fallando Y ya estás como que Ya estás muy apuntado A donde está el error Y hay veces que no pasa Todo tu test suite Está en verde Y hay un usuario Que te reportó un error También pasa Pues no es una técnica infalible O sea nada lo es Siempre pueden haber bugs ocultos Casos Los famosos Edge case Pero pues ahora tienes Una disciplina En la que dices Ah mira Tengo un caso nuevo Hagamos un test nuevo Que primero Este Se pueda reproducir el error O sea cuando vas a debuggear Lo primero que buscas Es cómo lo reproduzco Y aquí lo reproduces A través de un test Ya que tienes el test Ya que tienes el test Ahora si lo haces pasar Y ya cuando lo ves pasar Y dices Listo La producción Ya está arreglado tu bug Al menos ese Entonces ahí tienes Un montón de tiempo Que te ahorras Y lo puedes enfocar En las cosas que te gustan Programar Hacer código de verdad Que hagan cosas Tiene muchos otros beneficios O sea también Es como una práctica Para ti O sea ya estás programando Una nueva forma Este Este último También es muy importante Es un poco confuso Pero al final de cuentas Si tú eres nuevo Y entras a un nuevo proyecto Y no sabes nada Y no hay documentación Los test son tu documentación Tú puedes ir a ver los test Que dices A ver yo voy a tocar Como en el caso Del game inverter Perdón Del name inverter Que tú seas nuevo Y esa clase ya está implementada Y dices A ver ahí me tocó Yo soy nuevo Pero me tocó Corregirle algo Tú puedes ir a ver A los test Y tú ya ves Cómo se inicializa Ya ves cómo se llaman Los métodos Ya viste Qué se les puede pasar Cómo se comportan En ciertos casos Entonces tienes ahí Toda la documentación lista Y para un programador Porque uno como programador No quiere estar leyendo Documentación en texto No quieres agarrar el libro De 100, 200 páginas Y así de que Ah, que la clase sabe qué Y luego Tiene escrito Con puras cosas técnicas Que nada más te confundes Lo ignoras Habiendo la documentación Y empiezas a escribir código Aquí ya tienes código Que te está ilustrando Exactamente cómo funciona Este Y pues bueno Eso es todo Los invito A que su próximo proyecto Chico o grande Lo empiecen desarrollando Con esta Con esta disciplina Que es test Driven development Este Pues Muchas gracias Les deseo un feliz TNB Hola Gracias por quedarte Hasta el final del video Recuerda que puedes ver Más contenido como este En nuestro canal De todos los eventos A los que asistimos Porque We love devs Y acuérdate de Darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés al pendiente De todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas Nuestras redes sociales Para que siempre estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos otros videos Para que los puedas ver Exacto Gracias 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 Gracias